Chipi, un balance de lo que fue este partido, los forwards fueron mucho para adelante, ¿cómo lo viviste desde adentro? Bien, contento, ¿no? Que el país de forwards fue para adelante, que el escenario anduvo bien, pero bueno, también a su vez la tristeza de haber perdido este partido. A nivel personal, ¿cómo lo viviste? Fuiste elegido uno de los destacados del Rugby Championship entre los forwards, ¿qué significa eso para vos? Bien, contento, ¿no? De que cuando juegue te lo hagan saber, estás jugando bien y creo que eso se debe al laburo que viene haciendo todo el equipo, ¿no? La verdad que esto es un juego de equipo, no es un juego personal y si uno juega bien es porque están todos apoyando a usted y están todos a la parte. ¿Qué nos puede decir del grupo? ¿Cómo quedó después de esta derrota, pese a que el equipo no fue superado hoy? Hoy perdimos, pero hay que empezar a, ya se verán los errores que tuvimos, pero hay que pensar en el partido que viene, terminar el campeonato de la mejor manera y bueno, para eso es el sábado que viene. ¿Un mensaje para la gente que vino hoy y la que va a estar en Rosario apoyándolos? Bueno, primero que nada, muchas gracias a toda la gente con el apoyo que tuvimos y gracias por estar, por apoyar siempre. Y mensaje a los chicos que no juegan a Rugby, acérquese a este deporte que es muy lindo, tiene muy buenos valores y la verdad que se disfruta mucho jugando.